Hola, bienvenidos a una nueva entrevista a Cuit, el canal cultural de Jenny, el Ateneo, soy Fabiana Scherer y voy a estar conversando con Laura Miranda sobre su nuevo libro, Tierra en los bolsillos, que es publicado por Vera, al sello de Barra Editoras. Hola Laura, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Lo mismo para mí, Fabiana, una verdadera fiesta este encuentro. Maravilloso, maravilloso. Y además ese título, Tierra en los bolsillos, tanto dice, ¿no? Y además hay toda una gran historia detrás de eso vinculada a mi padre, ¿no? Así es que para mí es más significativo todavía. Voy a hacer como una presentación formal, Laura, como para quienes te conocen muchos, pero bueno, también otros que están entrando a tu mundo, ¿no? Primero yo siempre digo que cuando uno ve tus libros es Laura G. Miranda, ¿no? Y que lograste un estilo propio dentro de lo que es la novela romántica contemporánea. Y de hecho, una autora colombiana, Ángela Becerra, muy prestigiosa, te bautizó cuando presentaste justo las otras verdades de una manera que creo que es maravilloso, que es romanticismo simbólico. ¿Te sentís cómoda en este término, romanticismo simbólico? Sí, la verdad, no solo me siento recómoda, sino que es algo que voy a tener que agradecerle a Ángela toda mi vida, porque la verdad es que cuando a mí me definen y cuando alguien, sobre todo los vendedores de la litería, quieren ofrecer mis novelas, nunca saben muy bien qué decir, porque no es la estricta novela romántica, es novela contemporánea, sí, pero trabaja mucho esto, los símbolos, ¿no? Para entrar en la vida misma, en los problemas actuales, en cómo superarlos, siempre hay un gran mensaje de superación. Así que esto del romanticismo simbólico le quitó un poco de peso a tanto romance y le agregó un poco de equilibrio a lo que en realidad son las novelas. Así que sí, me siento súper cómoda trabajando en eso. Y además, bueno, justo que íbamos, me comentaba, yo decía, tierra en los bolsillos y todo lo que significa, hablando de simbolismo, ¿no? Decía justo tierra en los bolsillos, y vos considerabas, ahí estaba leyendo la información de prensa, ¿no? Como tu mayor desafío hasta la fecha, esta novela. ¿Por qué? Sin ninguna duda, por el tema. Tierra en los bolsillos es, bueno, el símbolo literal es la tierra, y trabajé con, entendiendo por tierra en los bolsillos, lo que decidimos guardar, lo que decidimos juntar de nuestra experiencia y quedárnoslo para volver ahí cada vez que necesitemos energía, cada vez que querramos disfrutar un recuerdo. Y digo que fue el mayor desafío porque en esta novela yo me animo a proponer etapas alternativas de duelo, entendiendo no solo el duelo, y también de muerte o de pérdida de una persona, sino todo lo que perdemos continuamente mientras vivimos, ¿no? Estoy convencida que todo el tiempo anclamos finales para poder generar nuevos principios. Entonces, una mudanza es una pérdida, los años son una pérdida porque yo voy a cumplir 54 y ya no soy la mujer que era a los 20, ni a los 30, ni siquiera a los 40, ¿no? Entonces, ¿se duela la juventud? ¿Se duela el físico? ¿Se duelan los lugares? ¿Se duela, por ejemplo, un estado? ¿Alguien se separa? Bueno, es un duelo también volver a construir la vida en función de esa nueva realidad. Entonces, abordando desde si se duela el cuerpo, ¿no? Porque uno puede ser a lo mejor como una protagonista que tiene muchos kilos de más y ha logrado bajarlos. Bueno, ¿dónde quedó esa que fue? ¿Eso también se duela? Entonces, apunta a todas estas experiencias de la vida misma que nos alcanzan a todos y que nos imponen hacer algo. Porque, a ver, si una situación de vida cambia, yo tengo que decidir si me quedo llorando, si me quedo en la angustia, o si paso de eso, y si paso, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo es ese periodo de transición que termina para mí en poder integrar la nueva realidad a la vida que tenemos, ¿no? Y volver a reír y entender que es un día a la vez. Así que creo que con este tema está legitimado decir que ha sido mi mayor desafío porque estudié un montón, no es un libro que pretenda tener un contenido científico, las etapas de duelo tradicionales de Elizabeth Kubler-Ross, ella es médica, fueron estudiadas y escritas para enfermos terminales, yo aquí estoy hablando de un abanico más grande de cuestiones, pero son las que funcionaron para mí. O sea, yo medito, practico mindfulness, y por supuesto, como todo el mundo, he tenido que dueler pérdidas, y sigo teniendo pérdidas pendientes que asimilar. Entonces me animé a compartir esto que fue bueno para mí, esto que funcionó para mí. Porque las etapas tradicionales, yo creo que lo que tienen es que datan del año 69. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y la vida tiene otro ritmo. Yo no sé si tenemos tanto tiempo para duelar uno o dos años cada cosa que pertenece. Entonces me pareció que una mirada un poco más actual, más fresca sobre esta verdad, podía sumar. Sí, sí, obviamente que suma. Y digo, y es muy interesante, Laura, me permito leer la frase que vos elegiste para abrir el libro, ¿no? De la escritora y filósofa francesa, Muriel Barberi, que dice, sin tierra el alma está vacía, pero sin relatos la tierra está muda. Y volvemos a lo que es el simbolismo, ¿no? Vos sabés que esa frase parecía estar esperando para que yo la vea para este libro, ¿no? Porque además en este libro hay otro gran cambio, que también supuso un desafío. En todas mis novelas anteriores, esta es la número ocho, la quinta con Vera, yo siempre hacía entradas de capítulo con citas de autores famosos, de músicos, de diferentes voces, ¿no? Del arte, eran la entrada al tema, digamos. Y en esta, todas las entradas son mías. Por sugerencia de mi editora, me dijo, mira, vos ya no tenés que citar. Vos, ella dijo, y sí, ¿no? Porque a mí me da como vergüenza, ella dice, vos ya sos citable, ¿no? Y eso me dio mucha emoción, y bueno, frente a esta propuesta de que yo hiciera las entradas, pregunté si ellas creían que podía hacerlo bien, dijeron que sí, mi editora y mi correctora, y así lo hice. Sin embargo, esta que vos mencionaste, tenía que quedar. No podía ser mía. Porque es perfecta para lo que intento contar. Totalmente, creo que lo resume perfecto. Y justo que vos trajiste esto de las frases y cómo trabajás en todos los capítulos para iniciarlos en tus novelas anteriores, haciendo citas de otros autores, autoras, filósofas. Y esto de elegir vos tus frases, que me parece maravilloso, animarse. ¿Cómo se arma eso? Porque es como resumir el espíritu de ese capítulo, de ese contar. Mirá, es bien difícil, buscándola, yo además tengo otra, algo que hago porque creo que ya es parte de mi estilo, es un desafío también, nombrar el capítulo con una sola palabra. Porque te obliga a un entrenamiento que encuentre esa palabra que lo atraviesa. Y en un capítulo muchas veces no le pasa algo solo a uno, y no pasa solo una cosa, entonces buscar ese hilo conductor que lo atraviese es complejo. Una vez que yo tengo esa palabra, bueno, tengo que ampliar un poquito, es como si fuera el graph, digamos, para permitirle al lector ver hacia dónde va. Cuando esa frase era buscada, me llevaba mucho tiempo buscarla, la buscaba una vez terminado el capítulo, en algunos casos no la encontraba, y entonces en mis libros anteriores puede verse que algunos capítulos tienen frase mía. Pero era para cuando no encontraba la que se adecuara. En este, la verdad es que sentí una gran responsabilidad, ¿no? Frente a esta nueva posibilidad de decir más con mi palabra. Lo disfruté mucho, no fue fácil en algunos casos, porque tiene que ser una frase corta, que te meta en tema, que además te seduzca, que te guste, y que te dé ganas de seguir. Entonces, ¿no? Así que todo eso, para renglón y medio, es bastante, es bastante. Es un montón. Y que se convierta en algo citable, ¿no? Como te dijo tu editora. O sea, que tenga esa fuerza de ser citable, justamente, ¿no? Es una gran responsabilidad. Yo te confieso que sentí una emoción muy fuerte cuando me propusieron eso, porque yo ya había entregado mi manuscrito, con todas las citas, igual que en los libros anteriores. Y entonces, mi correctora, que es una genia, Susana Esteves, me dijo, mirá, yo la verdad es que quisiera sugerirte algo. Estaba Marcela Aguilar, que es la editora general de la editorial, y mi editora también. Dice, vos tendrías que poner las frases vos, así como con cuidado, ¿no? Y yo digo, ¿ustedes de verdad creen que yo puedo hacer eso? Sí, perfectamente. Bueno, listo, vamos con eso, ¿no? Y tenía día y medio para chequear y reescribir. Porque, bueno, cuando uno ya entrega, los plazos son otros. Pero la verdad es que fluyó de una manera magnífica. Yo me entregué a mi universo y que la energía me fuera guiando. Y estoy muy contenta con esa modificación. Creo que apunta a un crecimiento que yo sola no habría sabido ver, ¿no? Quizá me hubiera quedado en esto de citar siempre a alguien, no sé, por pensar que así era mejor, ¿no? Y digo, estaba pensando también en el libro porque uno lee, digamos, lo que es el prólogo, se va metiendo con los personajes, con los lugares, con estas historias, con estas frases, estas citas. Pero hay un momento que también uno se detiene en los agradecimientos. Porque la verdad a mí me conmovió mucho esta parte de los agradecimientos y creo que tiene que ver muchísimo con tu novela. Y leo textual, dice, me encanta la vida al momento de decir gracias. Significa que me ha dado otra vez esa oportunidad y que fui capaz de recibirla. Aunque es cierto que estoy sola en mi lugar mientras escribo, también es verdad que no es tan así. Porque de algún modo todos los seres que voy a nombrar encontraron la forma de acompañarme. Algunos sin saberlo. Por eso gracias. A mi papá, Héctor Giudici, por inspirarme todo el tiempo, a vivir en mis ahoras y por enseñarme que hay que andar el camino a favor de lo bueno más allá de las circunstancias. A mi abuela paterna, Elina Ferreira, por visitarme en mis recuerdos. Ambos seres esenciales al momento de crear. Y siempre, y en esta novela en particular. Me parezco a ustedes y amo eso. A mi mamá, Susana Macrelli. A milagros brito porque el tema central de esta novela me encontró mientras ella compartió un viaje especial y una decisión que me conmovió y admiré. Luego, por sus palabras y por dejar que un día a la vez vea su legado en esta historia. Digo, esto, y además hay otras personas a las que agradecés y te abrís de corazón, vas a hacer un capítulo más. Qué lindo eso. Sabes que para mí la mejor manera en esta vida de tenerlo todo es darlo todo. Y consecuentemente con eso agradecer todo. Yo soy una agradecida, en primer lugar, por mi presente, por sentir que tengo algo para decir, que puedo decirlo, y que hay alguien esperando a ver cómo lo digo o qué digo, ¿no? Que son los lectores y mi editorial. La verdad es que yo, como vos, me detengo mucho en los agradecimientos y en la dedicatoria de un libro. Yo no te compro un libro, sea cual sea, que el autor no tenga a nadie para agradecerle o que no se lo dedique a alguien. ¿Por qué? Porque no estamos solos. O sea, un libro no se hace solo. Uno lo escribe solo. Pero hay un regimiento de personas atrás que te contienen, que te inspiran, que te sostienen cuando no tenés ganas de escribir, porque la vida también me pasa a mí. A mí también me pasan cosas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un ritmo de trabajo, una fecha de entrega, hay días en que la vida te mata palos, y la verdad es que tenés ganas de llorar o de no levantarte o de otra cosa. Y bueno, hay un montón de personas. Yo fíjate que ahí agradezco hasta a mi entrenador, porque él logró que yo me despeje por completo en mi entrenamiento y en el gimnasio. Entonces yo cuando me sentaba a escribir, era escribir y nada más. Y vos decís, ¿qué puede tener que ver el entrenador? Todo que ver. Porque él liberó mi mente, ¿no? Es cierto que esto habla de que a mí me gusta que la gente lo sepa, porque yo podría, frente a poner el viaje inspirador de Milagros, podría no haber puesto esto en los créditos, y haber escrito el mismo libro. Pero eso no es legítimo, porque la verdad es que el disparador para mí fue eso. Eso y algo que pasó con mi padre. Entonces, ¿cómo no decirlo? Es lo que es. Y a mí me parece que tiene que ser así, que viviríamos mejor y el mundo sería un lugar mucho más sano y más cálido, si todos dijéramos esas verdades, ¿no? Sin querer alimentar hijos como propios que no lo son. Porque, la verdad que yo encuentro mis libros en el afuera. Después me salen desde adentro. Pero los temas, las emociones, la observación de las señales, de la realidad, todo eso viene de la afuera. Y para mí es muy justo decirle a la afuera, cuando tiene la cara de alguien, bueno, mira, gracias, porque esto también es gracias a vos. Laura, pensaba justamente con estos agradecimientos que es perfecto que cierra en ese sentido el espíritu del libro. Por eso me detuve también en esto. Porque vos tenés un prólogo donde justamente decís, nada sucede a espaldas de nuestra capacidad de decidir, a toda historia personal le precede otra de amor propio que a un postergado es protagonista y pelea por un lugar que siempre puede ser mejor, ¿no? Y ahí vas abriendo, digamos, ese mundo en el que no estás sola. Y lo cerramos perfecto con esos agradecimientos también. Lo cerramos perfecto y agrego a esta apertura, que es un libro que además puede leerse en distintos niveles, ¿no? Esto que vos hiciste del prólogo y los agradecimientos, comienza a cerrar prólogo-epílogo-agradecimientos. Porque el epílogo es como un paquete que lo cierra todo, ¿no? Luego tuve la fortuna de que, también Susana, mi correctora y diseño de la editorial, a estas etapas que yo propongo les pusieran carátula. Entonces, si uno quisiera leerlo de arriba y leer directo las escalas, dejando un poco la ficción de lado, podría hacerlo, ¿no? Porque en esas etapas yo juego con un personaje que estudia psicología y que está haciendo su tesis. Pero la realidad es que soy yo. El narrador se mete ahí completamente. Justo te iba a preguntar de eso porque es muy interesante, como está dividido, ¿no? Con estas, como si fuera en el libro, se ve como un anotador, ¿no? La imagen es anotador, donde están estas reflexiones. Y yo pensaba en eso también. Uno puede tenerlo sin metérselo a la ficción y leer eso aparte. Bueno, de hecho hay lectoras que ya le pusieron post-it a eso. Esto también fue una sugerencia que, en el Zoom que yo tuve una vez que entregué, con Marcela Aguilar y con Susana Esteves, mi correctora, donde me propusieron esto de los ingresos míos, las citas mías. La otra propuesta fue, bueno, Laura, mirá, las etapas en un origen eran capítulo. Y Susana dijo, no, eso no es capítulo. Eso hay que hacerlo para que se pueda leer desde otro lugar, ¿no? Como en distintos niveles. Bueno, por supuesto acepté su sugerencia y detrás de eso me dijo, y además tiene que tener una carátula y jugar con qué es el apunte de la protagonista que está preparando su tesis. Y la verdad que fue una genialidad. Eso no fue idea mía, fue idea de mi gente, ¿no? De la gente de la editorial. Yo, por supuesto, acepté, me pareció maravilloso. Y cuando lo veo materializado, digo, pero esto, ¿cómo? Qué visión, ¿no? Haberse dado cuenta que no era capítulo. Que era así, era etapa en cuaderno de apunte. Bueno, eso es lo que tiene, digamos, el equipo ahí de Vera también, ¿no? Que a cada libro le dan también como un... Trabajan de una manera muy personal, digamos. Muy tratando de develar, digamos, el escrito del autor. Es lo que me parece, digamos. Y en el tratamiento con tu libro pasó eso, ¿no? Exactamente así, nos cuidan muchísimo. Cada autora se ocupan de que destaque su impronta. Por ahí se ve más conmigo, porque como he sido la primera, soy la que más libros tiene a la fecha. Pero si ustedes analizan los libros de las otras autoras, todas tienen como su mensaje, como ese estilo propio. Cada una bien diferente. Y a la vez todas pertenecientes a un gran equipo que lo que quiere mostrar es la mujer de hoy, la que cree en el amor, pero a la que le pasan cosas, ¿no? O sea, por lo menos en mis libros, y me animo a decir en casi todos los Vera, no son esas historias de amor que a veces te pasa con libros o con una serie, que uno la ve y te dice, ¡qué divino! Cuando termina de decir, bueno, pero esto no le pasa a nadie. O le pasa a dos. No, esto, lo que yo escribo, por lo menos, nos pasa a todas. Lo raro es que no le pase a alguien, ¿no? Porque ¿quién no tiene algo que duelar? ¿Quién no tiene algo que ha perdido y que tiene que aprender a no sufrirlo y a transformarlo? Y a la vez a no olvidarlo, ¿no? A que sea parte de la nueva realidad. Todas. Todos. Así es que en esto, Vera, es, yo creo que se destaca mucho el sello, me da mucho orgullo pertenecer, porque está mostrando esto, está mostrando la mujer que con argumentos no necesita levantar la voz, que con ideas, con soluciones, puede generar empatía en otras mujeres y disparadores. Creo que es un sello inspirador. Y además, justo que marcabas, Laura, fuiste vos la autora elegida para iniciar el sello, lo que es maravilloso también. Imaginate que Volver a mí, que fue el libro que me llevó a este lugar que hoy ocupo, ¿no? Porque es un libro que sigue rankeando a casi tres años de su salida, en el 2019. No estaba escrito cuando VR Editoras estaba creando el sello Vera y me convocan. Cuando a mí me cuentan la idea del sello, el perfil que se buscaba, yo enseguida veo una mujer de más años, como mi protagonista de ese libro, que tiene 45, que tiene todo para ser feliz y no es, y la veo con una valija y el libro pasó ante mí, ¿no? Se lo comento a quien en ese momento me buscó, le pareció bárbaro, y es la primera vez desde que yo escribo que yo no le mando un manuscrito a alguien para ver si le interesa, sino que alguien viene a golpear mi puerta y no hay manuscrito. Una cosa, ¿viste? Como decir, para los que escribimos, que sabemos lo difícil que es el camino de la publicación, lo largos que son los tiempos de lectura de las editoriales, todo legítimo en este oficio, ¿no? Porque así se maneja. Imaginate que no solo que te vengan a buscar, sino que además vos propongas la idea y el libro no está escrito. O sea, yo firmé contrato de un libro que no estaba escrito, ¿no? Claro, es algo... Es algo inédito. Y ahora, con el diario del lunes, y yo sí, le voy con una idea a mi editora y firmo, pero bueno, ahora hay números que... Ahora yo ya soy como, digamos, entre comillas, confiable, ¿no? Claro, claro. Pero lo que ellos hicieron por mí en ese momento cambió mi vida. Definitivamente cambió mi vida. Entonces, todo lo que yo le pueda devolver a ver es poco al lado de lo que me han dado, ¿no? Y de lo que me dan. ¿Sabes por qué traía también eso? Porque me parece también un juego de volver a mí, ese título tan, tan fuerte y lo que significa, y tierra en los bolsillos, que también es volver a uno y al pasado. Totalmente. Es que yo creo que la vida bien vivida, y el que te la cuenta honestamente, tiene que aceptar en su relato que nos perdemos más veces de las que nos gustaría. Entonces, todo el tiempo estamos como en esa búsqueda de volver a ser quienes fuimos, y no significa que te tenés que perder al 100%. Por ejemplo, cuando yo escribí Volver a mí, yo había olvidado el sonido de mi risa. Y vos decís, eso es perderse. Perderse en la rutina, en las obligaciones, en los problemas, o en la nada misma, ¿no? ¿Por qué uno deja de reírse cuando reírse es lo más energético y saludable que le puede pasar a un ser humano? Porque no hay motivos, mentira, porque uno se puede reír hasta de uno mismo cuando le va mal, ¿no? Que es lo que yo hago. Yo me divierto mucho conmigo cuando las cosas no me salen, o de los chicos, viste que los hijos no son perfectos, dicen mucho de eso, y uno los ama, y no hay donde devolverlos, y bueno, pero vos podés en lo que se hace con la excusa de los chicos, o podés decir, bueno, hablás con una amiga y decís, sí, ya está, ¿qué va a ser? Es así. Y entonces, volviendo al eje de tu pregunta, creo que volver a uno es una necesidad continua, como de estar llamándonos, ¿no? Cada vez que la vida se nos escapa, y esto va de la mano de mi convicción de que vivimos en el ahora, aquí y ahora es todo lo que tenemos, esta entrevista, este momento, esto es mi vida, ahora, ¿no? Ni mañana, ni el año que viene, ni ayer, ahora. Entonces, tierra en los bolsillos viene a decirme, ¿qué me guardo de este ahora para que se quede conmigo? ¿Qué libero de este ahora para que no me haga daño? ¿No? ¿Qué transformo de este ahora? ¿Qué tierra me guardo? Y bueno, ha sido este título porque viene vinculado a algo que mi padre me dijo cuando yo le conté a mi mamá que iba a escribir sobre las pérdidas, ¿no? ¿Y qué? ¿Lo podés comentar? Lo que te dijo tu padre. Cuando yo le cuento a mi madre, mi madre 84, mi padre 85 en ese momento, mamá 83 y 85, les cuento hace un año que yo iba a escribir sobre las pérdidas, yo hablo mucho con mi mamá, mi mamá es mi lectora fan número uno, mi papá no me lee porque dice que no, que no hace falta que él va a las presentaciones y que yo soy la mejor, entonces presume de mí, no lee porque no le gusta leer, no me lee a mí, no lee el diario, ¿viste? No lee no ver. Bueno, cuestión que a mí me parece legítima, está bien. Cuando yo le cuento esto a mi mamá, mi mamá le cuenta a mi papá y mi papá me llama por teléfono, que ya es todo como una cosa rara porque papá agarra el auto y viene, no habla por teléfono. Viste que la gente mayor con el celular medio que aprieta en el verde, pero me llama y me dice, hija, mirá, mamá me dijo que vas a escribir esto, bla, bla, sí, papá, yo te quiero contar algo porque para mí puede ser importante y te puede servir. Sí, papá, decime, me dice yo, cuando era chiquito, entonces yo, presto atención porque un hombre de 85 que me hable de cuando tenía 5 o 6, dice, nosotros vivíamos en una casa con mis hermanos, con mi familia, que tenía una higuera, que tenía un parque y yo era feliz y me trepaba al árbol y jugaba y qué sé yo y de la noche a la mañana nos tuvimos que mudar a 7 cuadras de ahí a un departamento y a mí nadie me explicó, dijo él, por qué nos íbamos y yo extrañaba la casa con la higuera y extrañaba el parque entonces todos los días caminaba a 7 cuadras jugaba en ese árbol, jugaba en ese parque y cuando tenía que volver a mi casa agarraba tierra y me la guardaba en los bolsillos y mientras venía caminando jugaba con mis dedos entre la tierra y pensaba que la casa estaba un poco conmigo a mí se me hizo un nudo entre el alma y la memoria y mi abuela y todo y le dije, papá, le digo, ¿y la abuela qué hacía? no, la abuela nada, me dejaba hasta que me dormía y me lavaba el pantalón a la noche para que al otro día yo pudiera hacer lo mismo me dice entonces yo creo que mudarse también es algo que hay que duelar totalmente y me pareció tan sabio y tan emotivo que alguien con tantos años hubiera elaborado su propio duelo y todavía lo recordara que corto y la llamo a Marcela mi editora le digo, mirá lo que me pasó lo que me dijo papá le cuente y me dice, ay Laura el título es ese es tierra en los bolsillos y ahí quedó maravilloso me dijo te imagino presentándolo y bueno un montón de cosas más que operaron como un presagio y contando esto que bueno ahora veremos en la presentación de Buenos Aires posiblemente de allí donde lo cuente públicamente ahora por segunda vez porque te lo estoy contando a vos pero es una historia fuerte entonces yo ficcioné es hermosa perdónme es muy emocionante significa tanto porque yo la me imagino digamos a mi padre me imagino a mi abuelo a todos y a mí misma me haces un viaje y recuerde también esa sensación de tener cosas en los bolsillos hasta los papelitos de los caramelos digo todos tenemos cosas en los bolsillos un muñequito de Jack qué sé yo cualquier cosa evoca esa felicidad eso que no queríamos que se nos vaya de las manos ¿viste? entonces bueno yo tomo ese pedacito de la vida de papá que le da título a la historia y creo un personaje que no es mi papá con una hija que no soy yo pero un poquito somos porque algunos diálogos sí han sido con su propia historia ficcionada de ambos ¿no? pero esto de la tierra en los bolsillos lo digo y bueno es un capítulo muy emotivo ¿no? es casi un relato de sí mismo esta parte sí, sí totalmente coincido totalmente contame un poquito la construcción de la novela ¿no? porque vas ahí moviéndote por lugares diferentes tenemos a Ushuaia ¿no? ¿cómo elegiste los lugares? ¿cómo fue armando eso? un poco la cocina que mira los lugares cuando uno escribe escribe en un lugar y no se mueve ¿no? acá que es mi escritorio ¿escribís en ese mismo escritorio? ¿cómo? ¿escribís en ese mismo escritorio donde estás hablando ahora? ¿de aquel lado? ahí atrás hay un ah, mirá muy bien pero escribo en el de atrás detrás de mí porque me da mejor la luz de la ventana cuando nosotros en diciembre yo suelo compartir un viaje con mi hija mi mejor amiga y mi mamá de pocos días y nos fuimos a Ushuaia y yo me enamoré de Ushuaia Ushuaia se me metió entre la piel y el alma ¿viste? fue una cosa todo el viaje a la isla Bridge en Catamarán Ushuaia se te queda a mí se me quedó en mí y dije esto es escenario lo sentí yo creo que el escenario me encontró a mí así que esta historia empezó a escribirse antes de saber qué iba a escribir yo ya sabía que algo iba a pasar en Ushuaia eso como lugar que conocí después de eso yo tenía planeado tengo planeado un viaje a Roma con mi hija entonces el lugar donde decidí moverme es a donde quiero ir donde voy primero con mi mente donde lo voy trayendo a mi vida para después llegar yo en cuerpo y alma entonces jugué un poco con eso y por supuesto Buenos Aires porque bueno es el eje es mi lugar es donde yo conozco yo vivo en Mar del Plata pero situar algo en Argentina para mí es como un sinónimo de lealtad yo me puedo mover por donde quiera pero siempre alguno por Buenos Aires pasa en todas mis novelas así que el escenario lo encontré así y después era como una vez que tuve el hilo conductor dije bueno qué pérdidas quiero contar qué conflictos quiero contar y entonces me ocurrió esto de de duelar las pérdidas en sí mismo como un fallecimiento de un padre que creo que es algo que nos asusta yo tengo 54 años tengo mis dos padres bien pero sé que es ley de vida los años que tienen y que un día la ley te aplica esa ley de piedra y un día se van como me iré yo de la vida de mis hijos y además Laura digo también en un momento en un contexto donde tuvimos tantas pérdidas también de hablar de duelo que nos enseñó a perder durante dos años prácticamente a perder todo a perder trabajo a perder bueno lo que se pueda perder por eso digo también la novela tiene digamos y justo en este momento tiene un valor en sí mismo hablar de esa manera porque todos hemos perdido algo yo no pensé podría pensarse que cuando yo voy a escribir una novela pienso bueno que se venda pienso bueno en el marketing pienso bueno la verdad es que no yo sentadita en aquel escritorio me concentro y pido que yo pueda comunicar en una ficción algo que ayude a quien le llegue el libro a sus manos a vivir mejor ¿no? siempre busco ese mensaje esperanzador después lo demás que venga por añadidura por supuesto lo disfruto por supuesto quiero que el libro se venda por supuesto estoy atenta a todo lo que hay que hacer para que eso suceda pero no es el móvil al momento de sentarme a pensar una historia entonces luego de tanta pérdida de todo tipo propia ajena social mundial para mí era necesario decir miren no tenemos tanto tiempo para perder duelando tenemos que vivir en el ahora y para vivir en el ahora cuanto antes asimilemos la nueva realidad a lo que tenemos y cuanto antes podamos entender que nadie es completamente feliz ni lapidariamente triste sino que mientras yo estoy con vos y estoy hablando y estoy súper contenta también tengo motivos para estar triste y está bien es la vida conviven nosotros las dos cosas nadie es tan feliz que no tenga un minuto de preocupación o de tristeza y tampoco nadie es tan triste que no puede estar feliz por algo entonces lo que yo quería comunicar es bueno entendamos que esto es compatible y que si yo tengo una gran tristeza está bueno que me pueda reír por algo es que voy saliendo y si tengo una gran alegría y tengo que estar preocupada por algo bueno, me ocupo pero puedo seguir viviendo cada hora que me toca porque la vida es vida mientras no se es dada y no se es dada ahora ni ayer ni mañana y es tan difícil entenderlo parece fácil pero es difícil entenderlo quizás son los momentos de quiebre de duelo mismo donde uno dice hay que abrazar la vida pero después nos dejamos llevar por las rutinas y las presiones y el mundo el mundo en sí como nos nos impulsa a vivir tan aceleradamente y quizás no mirarnos sino mirar lo que tenemos alrededor ese es Fabiana mi propósito en todas mis novelas vas a encontrar esta constante con independencia de los distintos temas valorar el hoy valorar la vida mientras no se es dada sin necesidad de que la vida nos sacude y nos mate a palos ¿no? es disfrutar es disfrutar cuando me compro algo es disfrutar cuando no me lo compro porque tengo salud para ir es disfrutar que puedo que tengo un amigo es no es lo que tenemos es lo que disfrutamos ¿no? y lo difícil no es la teoría porque la teoría la tenemos todos atada el problema es ponerlo a la práctica el problema es cuando un problema justamente y va a la redundancia te va envolviendo te va entrampando y uno queda como remando en dulce de leche entonces todas estas teorías de la aquí y ahora del valorar la vida de que todo que hasta en lo malo hay algo bueno es muy difícil de aplicar ¿no? pero ¿sabes cuál es la buena noticia? es un entrenamiento es un entrenamiento mental es mindfulness ¿no? y esto ¿cuándo vos digamos diste con esta esta idea de que hay que vivir hay que abrazar la vida hay que saber disfrutar como habías dicho en un momento ¿no? que habías perdido la risa y recuperaste la risa ¿cuándo fue ese quiebre en tu vida? todo el tiempo siempre fui muy observadora de la meditación del manejo energético de creer en la energía en el universo todo eso te diría desde adolescente pero no fue hasta el 2019 cuando pasa esto que a mí me suceden dos cosas muy movilizantes una fue que le diagnosticaron una enfermedad perdía el sonido ahí está había ido el sonido disculpaste ¿cómo? que se había ido el sonido no quería escuchar lo que decías al comienzo te decía hubo dos al 2019 por indicar la fecha de quiebre en mi manera de vivir una amiga de mi misma edad le diagnostican una enfermedad terminal y se va en dos meses es decir ella supo devolver a mí yo se lo dediqué la dedicatoria ya la vio y así quedó pero ella nunca pudo ver el libro y otro hecho fue que mi hija en ese momento en la mitad de la facultad y todo me dice bueno dejo la facultad y me voy a Londres a vender café porque concretamente era el idioma era la vida era qué sé yo pero lo cierto era que dejaba una carrera universitaria para irse con su novio a pasar un tiempo en Londres y bueno a ver hoy te puedo decir volvió está terminando su carretop pero en ese momento yo no sabía y las posibilidades de que no volviera y de que nada que no siguiera con su carrera eran muchísimas eso me obligó a repensar que cada uno es dueño de su vida mientras le es dada que los hijos son y uno tiene que aceptar sus verdades más allá de que uno crea que tiene en el consejo todo es para bien de ellos y todos los chicos han cambiado mucho su chico entonces un hijo viene y viste antes nosotros hacíamos todo primero y después viajábamos ellos primero viajan entonces vos te tenés que acomodar entonces ahí fue como un quiebre y yo dije no a ver la vida es esto mi hija está sana está saludable está bien ahí un poco también por esto se me había perdido la risa porque calcula que no me divertí mucho ahora te lo puedo contar así que ya está como te digo este mecanismo de reírme de mí misma pero te imaginás que yo estaba como loca la aguja me había llegado pero y nada se fue y se fue y tuve que aprender a vivir con eso de hecho mientras yo escribía volver a mí y todo esto bueno de que me vengan a buscar que hablábamos antes me sucede mi hija no estaba conmigo entonces ahí es donde digo la vida te da una gran preocupación y te da una gran alegría y hay que aprender a vivir y disfrutar eso entonces yo ahí empecé a transformar lo que no me gustaba en algo que me hiciera bien de qué manera por ejemplo mi hija fue mis ojos en Bélgica ella me llamaba y me decía mamá Bélgica esto lo otro yo estaba escribiendo y llevé a mi protagonista a Bélgica y la vi Bélgica con sus ojos entonces yo capitalicé ese viaje de ella en lugar de preocuparme que igual estaban las preocupaciones son como un asterisco que ahí se queda pero elegí vivir Fabiana este es el mensaje continuo de mis libros y qué interesante lo que me decís porque marcaste una fecha 2019 y de hecho el libro capítulo 1 que arranca con familia arranca en Búzuela julio de 2019 eso tuvo que ver con dos cosas un poco con esto con este renacer mío con este despertar y también porque yo quería que el tiempo del libro me llevara a la prep no quería entrar en la pandemia me parece que la pandemia tuvo ya demasiado episodio triste como para hacerlo trascender la eternidad escrito en alguna parte yo quería la vida de antes no quería contar la ficción en lo que fue el encierro entonces por esas dos razones pero la verdad es que del 2019 a la fecha yo vengo ejercitando y multiplicando todo esto en lo que creo en forma permanente desde la meditación lo que leo lo que escribo lo que predico y todo lo que te digo que hago lo hago o sea no es que le digo a la gente mire usted haga esto pero no no yo soy una prueba viviente de que eso funciona por eso me animo a contar claro claro bueno es así y lo bueno trae lo bueno y el efecto es multiplicador y cuanto vos más das más recibís y esto no es no es algo no es una cosa mía digamos no lo digo yo sola lo dice Chopra lo dicen un montón de personas que Alonso Puig lo dicen un montón de personas que manejan la energía y que tienen otra formación académica distinta de la mía que además han estudiado mucho el cerebro como la capacidad que tenemos de hacer cosas o no hacerlas y es muy interesante porque entonces nos vuelve a todos capaces de lograr esta porción de bienestar en el ahora y que queremos una hora con bienestar en la realidad que nos toque Laura pensaba esto que vos decís de dar de recibir esta constante que bueno que se convierte en un gran círculo en un gran abrazo que pasa con los lectores las lectoras de tus libros ¿recibís ese abrazo? Permanentemente mirá la verdad es que ahora con el lanzamiento yo trabajo mucho con las redes porque es lo que las manejo yo personalmente y es lo que me ha generado también mi realidad de hoy porque a mí la lectora que me escribe la lectora que me etiqueta la lectora que me manda una foto es la lectora que tiene respuesta mía y no tiene un corazón o sea yo leo yo contesto el tiempo que me llevo el teléfono a la noche a veces estoy tan cansada que ya no lo quiero ni mirar porque he estado tanto con él pero la verdad es que no puedo menos que eso me lo dan todo Fabiana están esperando un libro mío sin saber qué escribí eso de verdad no tiene precio eso tiene un valor infinito para mí esa confianza y decirme no o postear porque además no solo me lo dicen a mí lo comparten con su gente y se escuchan boca a boca de bueno Laura no te defrauda no importa de qué tema escribiste nosotros ahí vamos que a mí me hace llorar vos sabés que hay veces que voy a meditar a la noche mi ratito porque esto también meditar no es que hay que estar en posición C por horas son 15 minutos antes de dormir o 10 cuando te levantás eso ya te pone en otra sintonía a veces siento tanta emoción que se me caen las lágrimas se me caen lágrimas de gratitud por mis hijos y mis animales te lo juro porque digo ¿cómo puede ser que la magia de la palabra y creer tanto que esto es posible lo haya hecho posible? ¿cómo puede ser que me escriban lectoras y me digan a mí me ayudó mientras me pasaba tal cosa a mí tu libro me ayudó y yo digo propósito cumplido yo soy una elegida lo que pensaba Laura era que en un momento te interrumpí y no llegamos a definir y hablar de los personajes y de la historia de la novela y esa construcción y vos de esto de que no hay personajes principales sino que fuiste nutriendo y dando importancia a cada uno de ellos Cierra en los bolsillos es un libro donde Adrete cuesta un poco reconocer la figura principal si bien empieza con una familia y cierra con la misma familia yo he querido darle a todos la entidad de principales ¿por qué? porque para mí el universo del libro es el universo de la realidad es la vida misma y en la vida misma tu historia no es más importante que la mía ni la mía es menos importante que la de alguien más todas en un mismo nivel son nuestros 100% la historia de cada uno es el 100% de importante para cada uno entonces yo quise contar historias que si bien se entrelazan porque todas después terminan teniendo que ver que fueran igual de importantes darle protagonismo a la vida y no a una persona dentro de una vida eso por un lado y después es un libro que viene a proponer un mensaje esperanzador para vivir un día a la vez un libro que viene a decirte mira nos pasa de todo y hay que seguir bueno ¿cómo seguimos? ¿podemos con todo? sí podemos con todo pero una cosa por vez un día a la vez es un libro que acerca la posibilidad de estar mejor y de integrar las cosas que nos han hecho mal y transformarlas en algo que nos haga bien y bueno y esto que hablamos en toda la charla de estas recomendaciones de estas citas de estas escrituras también que se pueden leer aparte que creo que bueno que eso también es un ida y vuelta como decías vos de lectoras de colocar ese posti y no tener marcado como para que sea una compañía una visita y tener para creo que es un libro que combina dos cosas ficción y esta y esta posibilidad de reflexión es bien lo que vos decís de tomarse esa posibilidad de ir un poquito más mira para ir más al simbolismo y más profundo todavía es un libro para que sea tu tierra en los bolsillos es un libro para que no sea olvidable para que te deje algo que capitalices y te guardes lo que vos quieras lo que encuentres ahí que sea justo para vos yo estoy convencida que el mensaje que el libro lleva le va a llegar a quien le deba llegar en el momento en que le deba llegar bueno que sea esa tierra que es el lector guarde me encantó como un libro de bolsillo algo así me encantó quiero bueno más allá que estuvimos hablando de tu última novela no dejar de repasar un poco tus otros trabajos para que también los lectores tengan en cuenta cómo buscarte en ver ahí que tenés aquellas novelas ¿querés dar como una frasecita de cada una de las que publicaste? ¿te gustaría hacerlo? sí te voy a hablar de las de Vera que son las que están disponibles las otras van a van a ser relanzadas pero ahora cuesta bastante conseguirlas las del editorial anterior en volver a mí van a encontrar la realidad de una mujer con una vida hecha con una profesión con un buen pasar económico con hijos grandes con un matrimonio bárbaro que no es feliz que se mira al espejo y no es feliz y sale en su propia búsqueda ¿no? a ver qué pasa por qué no es feliz cuando tiene todo para hacerlo porque a veces perderse es esto ¿no? la única forma de encontrarse en después del abismo todos los personajes todos es un libro con muchos personajes tocan fondo llegan a ese día donde dicen hoy no me quiero levantar ya basta ya me pasó lo suficiente y el mensaje es que lo importante no es lo que nos pasa sino qué decidimos hacer con eso que nos pasa en Ecos del Fuego fue un libro que yo le hago un homenaje a la vejez con toda la sabiduría que la vejez conlleva y donde tengo una protagonista que tiene una enfermedad autoinmune y donde me animo a contar que el desorden de afuera muchas veces se equipara y se acompaña con un desorden de adentro y las historias de amor no son privativas de personas sanas de personas con suerte no a veces los pasados abrumadores los diagnósticos el origen emocional de las enfermedades el manejo de la energía en Ecos del Fuego fue cuando empecé a mostrar casi como sin filtro todas estas cosas en las que creo metidas en la ficción y las otras verdades es un libro que retoma la vida de la hija de Gina que es mi protagonista de Volver a mí frente a otra gran verdad y es las chicas jóvenes que no quieren ser madres que no eligen el rol de tener hijos y enfrentan ese ese señalamiento social de que es rara bueno eso decís ahora no las chicas de ahora cuando ya lo tienen decidido lo tienen decidido y es una voz tan legítima como la de la que dice voy a tener uno, dos, tres cinco hijos así que las otras verdades nos habla de esto de las otras verdades de estas nuevas miradas que son igual de legítimas que los viejos mandatos y estructuras la maternidad es genial cuando uno la quiere cuando uno la hereda como un mandato instalado nos da por resultado a veces esas madres que uno dice viste no lo quiere el hijo y no la verdad que a lo mejor no lo quiere o no lo sabe cuidar o no lo protege bueno todo tiene un origen hay que ir un poquito más atrás en el tiempo y finalmente bueno llegamos a a este al amor de mi vida que es el último que es un libro del que te hablé recién que que bueno es es mostrar cómo tener la capacidad de disfrutar y de elegir lo que queremos tener en nuestros bolsillos siempre a mano ¿no? desde una manera simbólica por supuesto hermoso y aparte cuando hiciste todo el repaso de tus libros por lo menos los publicados por ver ya que son los que se consiguen digo es este bueno tierra significa como un cierre como una continuación ahí me da la sensación que tus libros son un un crecimiento una búsqueda tan interna tuya que se refleja ahí yo creo que sí que tenés razón creo que sí y creo que el el salto digamos fue volver a mí después bueno fui creciendo a otro ritmo y creo que tierra en los bolsillos sería otro volver a mí yo lo siento como como otro gran gran despegue de de evolución ¿no? en este sentido lo describiría creo que que mi evolución está marcada 2019 y si hablamos dentro de tres años te voy a decir el otro la otra parada fue en el 2022 quiero leer una partecita y así nos despedimos que está ahí en el prólogo y dice respiro hondo busco en el cielo me gusta la humildad de mirar hacia arriba y el sentimiento que me provoca agradecer algo en mí crece cierro los ojos guardo las manos en los bolsillos entonces mis dedos se mezclan despacio con la tierra que elegí juntar la acaricio y me conecta con todo lo que entendí y quiero compartir ya nada me detiene ya nada te detiene Laura nada y me hiciste llorar en tu voz me llegó desde otro lugar no nada me detiene nada me detiene al punto de que disfruto tanto mis ahora que a mí no me importa cuál sea el último estoy hecha no tengo pendiente agradezco muchísimo Laura esta charla hermosa para el espacio cultural de el Ateneo creo que es un libro hermoso y tierra los broncillos como hablamos al comienzo con todo ese simbolismo lo que significa y te agradezco la anécdota y abrirte la manera que te abriste para compartir con los lectores gracias a vos Fabiana gracias al espacio del Cuit de Jenny el Ateneo que es una librería que amo bueno yo las quiero a todas les agradezco a todas eso es parte también de todo esto que me pasa pero esta entrevista en Cuit para mí significa mucho es los primeros pasos nos queda tierra en los bolsillos en lo que es entrevistas y vos has sido un pedazo de sol así que muchísimas gracias te agradezco te agradezco mucho un abrazo acá a la distancia y nos vemos en la presentación acá en Buenos Aires si Dios quiere el 4 vamos a estar en el auditorio de la Torre Macro en una presentación que pienso yo va a ser una fiesta maravilloso te abrazo y sigamos tocando la tierra en los bolsillos que así sea beso Fabi gracias gracias